¡Suscríbete al canal! Estamos en este momento en la vereda Aposentos, sector La Fragua, y es que aquí se está desarrollando un proyecto que en realidad es amigable con el ambiente. Hoy nos encontramos, para que ustedes se enteren un poquito más, con el gerente de la empresa de servicios públicos, José Delibrando, bienvenido a las cámaras nuevamente de la página de Alcaldía de Chiscas, Boyacá, y cuéntenos de qué se trata este proyecto en primer lugar. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, este proyecto surge porque la empresa de servicios, la encargada de recibirnos lo orgánico y lo no orgánico, ya está llegando a una etapa final, ¿sí? Más que se pueda. Tenemos que minimizar un 30% a final de año. La empresa de servicios públicos, desde, bueno, tiempo atrás, siempre ha colaborado entregando una bolsa verde, el cual sirve para, 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 ahí es donde depositamos todo lo orgánico. ¿Qué es lo orgánico? Las cáscaras de papa, de haba, de, de, de frutas, de, de todo, digamos, la arveja, todas esas cáscaras, eso es lo que va en la bolsa verde. Nosotros la estamos recogiendo el día viernes, de 7 a 9 de la mañana, es, y, pues, ahí los, los, los muchachos también hacemos la revisión, que no haya también, eh, también vidrio, que no haya, sí, le hacemos otra preselección. Y después de que ustedes lo seleccionen, ¿a dónde va? Tenemos, eh, hay varios amigos que me han venido, han venido a la empresa a que, a que le lleven ese producto, lo orgánico, porque ellos saben y conocen también del, del tema para, para la huerta casera, ¿sí? Para el tratamiento. La empresa le está dando todos los, los, los químicos y, no, y hay mucha gente que está interesada en recibirnos el, el, el material orgánico. Bueno, y entre esas personas que reciben el material orgánico que nosotros dejamos allá en Chiscas, pues, está Don Elman Reátiga. Ya vamos, entonces, con él, quien nos va a contar cómo es ese proceso, cuál es el proceso amigable con el ambiente que se está desarrollando aquí, en La Fragua. Estamos aquí con Don Elman Reátiga, que ha nacido uno de los campesinos prioneros, aquí los agricultores, que se han encargado de traer esos residuos que producimos desde Chiscas para realizar su proceso de compostaje y, pues, tener aquí su abono orgánico. Don Elman, bienvenido. Y cuéntenos, aquí ya vemos su producto. ¿Cuánto lleva ese producto acá? Bueno, muy buenas tardes para todos. Y, pues, este producto es un producto que ya está terminando su, su tipo, su época de reciclaje. Vea, esta parte ya, si usted lo vemos, ya está en tierra. Esto tiene 60 días. Aquí recibimos la basura y la separamos por capas. También le echamos pollinaza o gallinaza, le echamos residuos de caña, el bagazo y, de más que sea orgánico, para, también traemos tierra de capote, para que absorba los lisiviados de, por decir algo, de las cáscaras de naranja, las de piña, que son las que más dan lisiviados, y para que amortigüe el olor. Bueno, Don Elman, y después de que traen el residuo orgánico desde Chiscas, ¿cuál es el proceso con el que ustedes continúan para el compostaje? Bueno, lo primero que hacemos es echarle al piso una capa de cal. Luego se empiezan por capas, lo que llega de Chiscas, las tierras de capote, gallinaza, todo por capas y se le va echando una capa de cal. Y al mismo tiempo se va regando con los microorganismos, los microorganismos eficientes. Se preparan en una caneca un litro de microorganismos eficientes por una caneca de 50 litros de agua, 10 litros de melaza, más o menos una libra de levadura, suero, el que le pueda aplicar uno, y ya teniendo esto revuelto, ya teniendo todo revuelto, entonces se empieza a hacer por capas toda la basura y se va mojando con agua y con esta mezcla que tenga el tope mínimo en agua. Eso, pues uno tiene la medida, con la mano lo va probando y va haciendo, va haciendo. Aquí se ha hecho un poquito, un poquito más seco para evitar los lisiviados, para no incomodar a la gente, ¿no? Este abono tiene ya 60 días y ya prácticamente está listo para el tratamiento. Este tiene un promedio de 40 días y ya también está en su máxima descomposición. Esas partes blancas son los microorganismos que están ejerciendo la descomposición. Si ustedes ven, vean, moscas, no ven nada, gusanos tampoco, uno corre el riesgo por decir algo de que le aparezcan de la noche a la mañana los gusanos, pero cuando las cáscaras están descomponiéndose, ¿por qué? Porque la misma basura tiene la capacidad de producir estos elementos para su descomposición. Entonces, y los microorganismos les dan un apoyo para acabar de descomponer esa materia, esos productos orgánicos. Bueno, y en el proceso del compostaje, después de que ustedes traen y realizan esta mezcla y se deja el compostaje ahí, ¿cada cuánto hay que revolverlo, hay que echarle agua? ¿Cómo se hace para que las moscas no lleguen? Bueno, periódicamente se revuelve cada tercer día o cada cuarto día. Se aplica este insecticida que es especialmente para la mosca, porque la mosca no se produce de gusanos, la mosca se produce de huevos, ¿sí? Entonces, esto es un componente que es especialmente para descomponer, no es para matar la mosca, es para atacar los huevos de la mosca en estas partes, ¿sí? Entonces, por eso se llama un producto orgánico, porque no deja crecer demasiado la población. Y se hacen trampas con pegantes, con pegantes en estos platos se hacen trampas para atrapar la mosca, ¿sí? Hay muchas formas de hacer trampas, también si uno quiere las hace con aceite, con jabón, hay muchas, muchas cosas de hacer las trampas. Y es que este proceso de compostaje no solamente se está llevando a cabo aquí en la fragua, sino también en las cuadras, en colegios, en nuestros colegios, como ustedes lo saben, todos son de producción agropecuaria, y por eso ahí también se está tratando con el compost. Pero además, don Elman está llevando este compost que él produce con los residuos orgánicos al hombre cultivo. Entonces, cuéntenos, don Elman, ¿cómo es este otro proceso? Bueno, eso lo iniciamos hace muy poco, trajimos la lombriz y estamos probando a ver qué resultado nos da. Bueno, ya pasamos una partecita de esto para arrancar con la lombriz, eso se arrancó hace muy poquito tiempo, pero parece que nos está dando muy buen resultado. Lo importante, y por lo cual queremos hacer el compostaje de la lombriz, es por los lisiviados de la lombriz, porque es uno de los abonos más eficientes que usted puede encontrar a nivel local o a nivel mundial. Pero como en esto fue una prueba que se está haciendo y mirando a ver qué cantidad de problemas tenemos, y que ojalá las autoridades, las personas que están al alcance de esto, nos digan que nos desvaluen lo que estamos haciendo, o para seguir, o para quitarnos. Bueno, ¿y en qué momento ustedes reconocen que ya el composto está listo y a dónde se le lleva después que está listo? Bueno, yo este compostaje que ya está saliendo, inclusive ayer pues haciendo unas pruebas de unos huyamines, hice una siembra por ahí de unas 100 plantas de huyamín, y lo aproveché así como está, porque si uno lo va a entregar ya al público, pues ya necesita seleccionarlo, quitarle la parte que no ha descompuesto, pasarlo acá, y se va haciendo, cada día lo que no se haya descompuesto, se va pasando al siguiente, al siguiente, al siguiente. Bueno, don Elman, ¿y cómo le ha ido con las moscas? ¿Cómo le ha ido con los animalitos, o con las enfermedades que llegan de otras partes que no pertenecen al composto? Pues, mire, la gente aquí me ha dicho que hay mucha mosca, que han venido, vino un profesor del SENA, que me ha asustado, porque digo, pues, moscas, totalmente, que no haya, no, pero una que otra, y ahorita por decir algo, si las cámaras pueden tomar en este momento, no hay una mosca, estamos haciendo un compostaje como el SENA me lo enseñó, y lo hicimos en una prueba en mosquera, y yo lo quise hacer acá, sin perjudicar a nadie, sino más bien como dándole una solución al sector, porque si miramos el área del sector, nosotros, esto está quemado con los agonos químicos, con las urias, con todo, por eso esto se está quedando sin sembrar. Bueno, don Elmaní, después de realizar este proceso de compostaje, ya para finalizar, ¿cuál es su conclusión? ¿Lo recomienda, no lo recomienda? Bueno, hasta el momento yo lo recomiendo acá, ahora estamos haciendo una prueba, con, como les decía, con los huyamines y con una huerta de hortalizas, entonces, pues, vamos a mirar la huerta, vamos a mirar el comportamiento, y vamos a ver si lo producimos, si podemos producir estos productos orgánicos, que es una de las ideas mías, y lo que quiero hacer, producir comida limpia. Estamos con Laura Beatriz Durán Quintana, ella es una pobladora chiscana, que estuvo en el octavo congreso de compostaje en Bogotá, y Laura está aquí acompañándonos, haciendo el acompañamiento a los campesinos, que están trabajando en este proceso. Laura, bienvenida, y cuéntenos, ¿cómo le fue en ese congreso? Bueno, Karen, muchísimas gracias, un saludo también para todas las personas que están viendo esta entrevista, el congreso fue en la ciudad de Bogotá, donde fue un congreso a nivel nacional, con capacitadores de nivel extranjero, Canadá estuvo dentro de los capacitadores, y pues, en ese congreso nos explicaban todo, acerca de cómo es unas plantas de compostaje bien tratadas, pues porque hay muchas plantas de compostaje que no son, sino son botaderos de basura. Entonces, dentro del proceso que yo he venido revisando acá, como todo proyecto piloto, este proyecto, la verdad, se ha manejado de una manera exitosa, puesto que, pues, como nos explicaban allá, hay muchos vectores que se pueden generar, que es como la proliferación de moscas, los rodeores, las aves, y pues como nosotros podemos verlo aquí, ni rodeores, ni aves, y pues las moscas están reducidas a un nivel muy mínimo, donde nosotros podemos contemplar de que las moscas, por ser factores vivos, porque son una descomposición, hacen parte de ese, también de eso. Pero, como ya le habíamos hablado antes, se van a tratar, o se están tratando, de capturar esas moscas a través de unas trampas, donde ellas van a quedar ahí, y no se van a proliferar. ¿Sí? Bueno, Laura, ¿y cuál sería la recomendación que usted le da a los campesinos chiscanos que quieran también incursionar en este proyecto? Bueno, en cuanto a la recomendación, más que recomendación, Karen, es que ellos, cuando soliciten el material orgánico, lo primero que nos, o sea, además de informarle a la empresa, también poder nosotros incluirnos en ese proceso, darle un asesoramiento al campesino, que va a tratar la planta de compostaje, porque si una persona puede hacer una mala manipulación de los elementos, podemos dañar el compost, y traer más problemas graves a la comunidad. Bueno, Laura, muchas gracias por estar aquí en las cámaras de la página de Facebook y del canal de YouTube de Alcaldía Chiscas, pues esto es lo que hay que hacer, estamos mejorando lo que hay que mejorar, lo que hay que hacer por el campo y por usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!